Y traemos música de la mano de Visa Rap porque lanzó su nueva Music Session, la número 59, con este artista mexicano, Nathanael Cano. Es la primera vez que trabajan juntos. Visa Rap contó ahí en sus redes que quería ya trabajar con él desde el año 2021 que venía trabajando y también escribiendo y pensando estos temas, porque es un tema que está dividido en dos. El primero es en Diamantado, que estamos escuchando, y entre las 20, así que tenemos como de yapa doble. Bueno, es la primera vez que ellos trabajan juntos. Este artista mexicano tiene apenas 23 años, o sea, una promesa. Y el productor argentino claramente puso el ojo en él porque sabe el futuro que tiene. Y bueno, ahí está, esta dupla magnífica con esta música urbana. Es la segunda vez, cabe destacar, que Visa Rap incursiona en los corridos tumbados porque, bueno, la primera vez había sido con peso pluma. Ahí está, la canción, la nueva canción de Visa Rap y Nathanael Cano. Y seguimos con el rock nacional porque también la renga nos trae temas. Es el lugar de ninguna parte, que es uno de los tres temas que forman parte de la película documental totalmente poseídos. Ahí estamos compartiendo el tema. Bueno, cabe destacar que la renga nos espera con un gran baquete para todos nosotros, para todos los fieles seguidores porque el 13, bueno, se están presentando ahora el 13 en Uruguay. Nos queda un poco lejos, pero el primero y el 4 de mayo se van a estar presentando en La Plata y el 22 de junio en Córdoba. Podemos hacernos un viajecito a la provincia vecina. Bueno, ahí está. Este tema parte de la película documental totalmente poseídos de la renga. Queda mucho más banquete para todos nosotros. Y del rock me voy a la música tropical con Los Palmeras porque ellos están en Estados Unidos festejando sus 50 años de carrera y fueron homenajeados por el consulado argentino allá en Nueva York. Ahí estamos compartiendo algunas imágenes. Estas son imágenes subidas en las redes de Los Palmeras que bromearon un poco y dijeron que ya van a dejar de llamarse Los Palmeras para llamarse The Palmers. Bueno, ahí está un poco el humor de esta banda que comparten con nosotros hace 50 años estos temas tan hitazos que tienen. Y bueno, también hoy se están presentando en New Jersey y se van a presentar en Miami, en Las Vegas, en Texas, en California, en Utah. Tienen una gira fenomenal que claramente van a hacer bailar a todos los norteamericanos, pero seguramente algún argentino perdido también va a estar por ahí. Y el Purre, el Purre está lanzando ahora, hoy, hace unos minutos nada más, un nuevo tema con Coti. ¿Cómo lo llama el Purre? El Purre le dice a Coti el hacedor de canciones. Ahora están presentando Cuando vos no estás, Temazo, que promete. Ahí está con este artista tan joven, tiene 27 años, cumplió años ahora, apenitas, y está festejándolo con ese tema que acaban de componer y de tocar y de cantar con Coti. Bueno, recientemente casado, el flamante esposo de Cande Tinelli. Ahí estamos compartiendo imágenes de este tema que es de un artista, el Purre. Es artista, es cantante, es actor y es también, él ha actuado en varias series infanto-juvenil, pero ha saltado un poco también a la fama y a la música un poco en el año 2020 con su primer corte de enamorado. Bueno, ahí lo tenemos. El 31 de mayo se va a estar presentando en Niseto Club y este tema seguramente va a estar sonando. Estás acá conmigo, lo que siento por los pies de filo, mi vida es un castigo, yo me pierdo cuando vos no estás, sos la razón de mis angustias.